Como una excelente oportunidad para las universidades públicas, calificó el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Juan Ilojo Guerraliera, el Seminario Procuración de Fondos, un reto para las autoridades de universidades públicas, la importancia del rol del rector, que organizó Lanúyes en colaboración con el Consejo de Promoción y Apoyo de la Educación, CASE, por sus siglas en inglés. Guerraliera indicó que en el seminario se ilustró a los rectores, directores y representantes institucionales de cómo obtener recursos para sustentar su tarea principal de brindar educación de calidad, de extensión, cultura y deporte. Los presupuestos han ido a la baja, las universidades hemos buscado por todos lados la posibilidad de tener un presupuesto mayor, inclusive hay historias que incluyen nuestra institución de pedir prestados a los bancos privados. Esto abre una excelente oportunidad, no es un camino fácil. Si hablamos de Estados Unidos, Canadá, Europa, tienen otras condiciones. Yo creo que México debe, a través de su institución de educación superior, buscar y reforzar esta posibilidad. Señaló que se plantea el tener instancias al interior de las universidades que prioricen las áreas de oportunidad que puedan ofrecer por encima de otras instituciones, a través de las cuales puedan accesar a recursos por la importancia de los proyectos, por el impacto social y por el resultado favorable que se tendría. Con mecanismos, con la filosofía de la filantropía, pero entendiéndola más bien como la oportunidad para las universidades de tener acceso a apoyos financieros sobre la base de proponer proyectos pertinentes que resuelvan problemas sociales y que estos grandes donadores que hay en el mundo puedan interesarse en ellos. Durante el seminario, el rector planteó que hay un fuerte modelo subsidiario en México para las universidades públicas, lo que las ha hecho depender de los presupuestos y falta explorar la filosofía de estas respecto a la filantropía y la filosofía del donante, porque muchos de ellos buscan el impacto social, otros solamente el mediático y otros más que saben que lo donado lo recuperan a través de su declaración ante Hacienda. Vemos con mucho agrado esta propuesta y estaremos muy atentos al interior de la universidad para implementar mecanismos que nos permitan acercarnos a la posibilidad de obtener fondos de manera alternativa. Vamos a ver qué áreas de oportunidad tenemos, qué oferta tenemos que pueda llamar la atención y también yo creo que hay que integrar un grupo de expertos profesionales en la Universidad Autónoma de Sinaloa para que se puedan encargar de ubicar estas áreas, hacer la gestión y darle seguimiento. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinalo 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 de Sinalo